Hola, les quiero compartir los logros de Cuba antes de 1959. Está un poquito largo, pero vale la pena escucharlo. La primera nación de Iberoamérica, incluyendo España y Portugal, que tuvo el primer cementerio aislado de las iglesias, fue Cuba en 1806. La primera nación de Iberoamérica, que usó máquinas y barcos de vapor, fue Cuba en 1829. La primera nación de Iberoamérica y tercera del mundo, tras Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo ferrocarril, fue Cuba en 1837. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica que aplicó anestesia con éter en 1847. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana en 1877. En 1881, fue el médico cubano Carlos J. Finlay el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla, que diezmaba pueblos e indicó su prevención y tratamiento. El primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba en 1889. Entre 1825 y 1897, España recibía de Cuba entre el 60 y el 75% de todos los ingresos brutos del exterior. Fue Cuba la que abolió las corridas de toros antes de terminar el siglo XVIII por ser impopulares, abusivas y sanguinarias con los animales. Esta me encantó. La extraordinaria voz de la soprano cubana Rosalía Chalí Herrera, famosa en ópera, fue una de las primeras que se grabaron en cilindros y placas de discos. Fue el primer tranvía en Latinoamérica, circuló en La Habana en 1900. También en 1900, antes que ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. Fue la escritora cubana René Méndez Capote la primera mujer latinoamericana en manejar un automóvil. El primer campeón olímpico latinoamericano fue un cubano en 1900, el extremista Ramón Font. La primera ciudad del mundo en tener telefonía de discado directo sin tener necesidad de una operadora fue en La Habana en 1906. En 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de Latinoamérica. El 19 de mayo de 1903 se realizó el primer vuelo aéreo latinoamericano por los cubanos Agustín Parla y Domingo Rosillo, el cual duró dos horas y cuarenta minutos entre Cuba y Cayo Hueso. En 1915 se acuña el primer peso cubano con un valor desde el primer día idéntico al del dólar. El primer país en Iberoamérica en conceder el divorcio de parejas en conflicto fue Cuba en 1918. El primer iberoamericano en ganar un campeonato mundial de ajedrez fue el cubano José Raúl Capablanca, quien fue el ganador de todos los campeonatos mundiales entre 1921 y 1927. En 1922 Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX, y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. La primera locutora del mundo fue una cubana, Esther Pareja de la Torre. En 1928 Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. Fue Cuba la primera del mundo en número de emisoras por número de habitantes y extensión territorial. La belleza de una mujer cubana hace que en 1933 el hijo de Alfonso XIII, el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón, renuncie a sus derechos como sucesor del trono español para casarse con la cubana Edelmira San Pedro Rebato. En 1935 Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. Se crea por el cubano Félix B. Cainé el concepto de novelas y series radiales. En 1937 Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de la jornada laboral de ocho horas y el salario mínimo y la autonomía universitaria. En 1940 Cuba se convierte en el primer país de Iberoamérica en tener un presidente de raza negra electo por sufragio universal y por mayoría absoluta cuando la gran mayoría de su población era de raza blanca. En esto se adelantó 68 años a Estados Unidos. En 1940 Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones del mundo en aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el voto de las mujeres, la igualdad de los derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. En 1942 un cubano se convierte en el primer Iberoamericano director musical de una productora cinematográfica mundial y el primer Iberoamericano en recibir nominaciones al premio Oscar. Su nombre Ernesto Leguona. La primera mujer Iberoamericana en cantar la escala de Milán en 1946 fue la cubana Zoila Galvez. La segunda fue Marta Pérez en 1950. El segundo país del mundo que emitió formalmente televisión fue Cuba en 1950. Las mayores estrellas de toda la América que no gozaban en sus países de tal adelanto fueron a La Habana a actuar ante las cámaras cubanas. En 1950 un músico cubano marcó un récord mundial, no igualado ni por Elvis Presley ni por los Beatles. Fue Damaso Pérez Prado con su pieza Patricia Mambo que estuvo 15 semanas consecutivas en el Hit Parade de Estados Unidos. En 1951 un cubano se convierte en el productor más importante de la televisión norteamericana, Dassy Arnaz, también el primero en el mundo en el uso de una tercera cámara en programas televisivos. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central se construyó en La Habana, el Hotel Riviera en 1951. El primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa en 1952. En 1953 se construyeron en este edificio los más modernos estudios de televisión del mundo de aquellos tiempos. En 1954 Cuba posee una vaca por cada habitante. Ocupa el tercer puesto en Iberoamérica tras Argentina y Uruguay en el consumo de carne per cápida. En 1955 Cuba es el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil. En 1956 la ONU reconoce a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con los más bajos índices de analfabetismo. En 1957 la ONU reconoce a Cuba como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita. Uno por cada 957 habitantes con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas y viviendas con baños propios. Y el segundo país de Iberoamérica tras Uruguay en el consumo calorífico per cápita diario. En 1957 La Habana se convierte en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantalla. En 1958 Cuba es el segundo país del mundo en difundir televisión a color y posee el tercer canal de televisión a color de todo el mundo. En 1958 Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles. 160.001 por cada 38 habitantes. Es el que más electrodomésticos tenía, el país con más kilómetros de líneas ferias por kilómetro cuadrado y el número total de receptores de radio. Durante todos los años 50 Cuba tenía el segundo y tercer lugar en entradas per cápita de Iberoamérica, superando a Italia y más del doble de las de España. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6.000.000 de habitantes, ocupaba en 1958 la posición 29 entre las economías mayores del mundo. En 1959 La Habana era la ciudad del mundo con el mayor número de salas, 358, superando a Nueva York y París, que ocupaban el segundo y el tercer lugar respectivamente. ¿Qué pasó? Ustedes lo saben. Bendiciones.